Familia, hoy vamos a hablar sobre personas asintomáticos de COVID positivo. ¿Por qué hay pacientes que son COVID positivo pero no presentan síntomas? Son asintomáticos. Antes de comenzar a responder esa pregunta, vamos a aclarar que cada individuo, cada organismo, cada persona responde diferente frente al virus. Así que síntomas no son universales. Hay algunos pacientes que presentan algunos síntomas y hay otros que presentan otros síntomas. Por ejemplo, algunos pacientes que tienen cefalea, dolores de cabeza, dolores musculares, fiebre, tos. Hay otros que tienen pérdida de sentido de gusto y de olfato. Hay otros que tienen diarrea, vómitos. Así que síntomas van variando de persona a persona. Pero hay otros que no presentan nada de síntoma, ningún síntoma. Y le hacemos el test de antígeno o le hacemos el PCR y nos dan positivo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si son COVID positivo y no tienen síntomas? Hasta en la misma familia, es en el mismo hogar, hay tres personas que son COVID positivo. Hay unos que tienen síntomas, hay otros que no tienen nada de síntoma. Y hay otros que tienen síntomas leves, hay otros que tienen síntomas moderados o graves. Entonces, todo es relativo. Ya sabemos que todo sobre COVID se está estudiando. Estamos en el proceso de estudios e investigación. Así que no se puede decir nada concreto. Vamos a responder a la pregunta. ¿Por qué hay pacientes con COVID positivo y son asintomáticos? No tienen síntomas. Bueno, eso depende de múltiples factores. Depende de genética de persona, si genéticamente es fuerte o débil. Y depende de si tiene enfermedad, si tiene patologías, depende si es obeso, factores de riesgo, obesidad, si fuma, si bebe alcohol. Depende de esos factores. También depende de edad de persona. Pacientes jóvenes, sanos, presentan síntomas leves. Y pacientes generalmente, y pacientes que de edad avanzada son propensos a llegar a tener síntomas moderados y síntomas graves. Entonces, hay múltiples factores. Genética, la edad, factores de riesgo, patologías que tiene paciente. Depende. Y muy importante, carga viral. No es lo mismo una persona que recibe una carga viral de mil partículas, de mil virus, y otra que recibe de diez mil, cincuenta mil, cien mil virus. Entonces, todos esos factores influyen y causan si paciente sea asintomático o paciente tenga síntomas leves, moderados o graves. Entonces, no se puede decir qué paciente va a tener síntomas leves y cuál paciente va a tener síntomas moderados o graves. Totalmente, no sabemos decir exactamente cómo va a continuar el proceso. Entonces, mi gente, cuídense mucho y cualquier duda pueden preguntar en los comentarios. Nos vemos.